La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informa a la comunidad que el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en la ciudad, una vez practicada y analizada la prueba por el Instituto Nacional de Salud. Se trata de un hombre de 49 años quien presentó síntomas asociados al coronavirus antes del periodo de aislamiento obligatorio, por lo cual fue aislado de manera preventiva y se realizó la identificación del cerco epidemiológico para establecer los posibles contactos involucrados con el paciente, a los cuales se les realizó la respectiva toma de muestra del tamizaje y se encuentra cumpliendo la medida de aislamiento con su respectivo seguimiento. Actualmente, el paciente recibe atención médica en una unidad de cuidados intensivos fuera de la ciudad. El netzo epidemiológico se encuentra en estudio para determinar el origen del contagio. Reiteramos el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio y el acatamiento de los decretos del orden nacional y distrital que buscan preservar la vida y la salud de nuestros habitantes.